Está escuchando el orfanato, JC, Billy, Joey, El Rey, Welcome to Marcy Place Baby tú no entiendes, parece que no sabes lo que yo doy por ti Es que tú no entiendes, no, no, que cuando yo decido amar es hasta el fin Baby tú no entiendes, no, no, no se te mete por la mente que desde siempre soy de ti No sabes que por las noches duermo a la luna con la pregunta Que si me quieres como yo a ti, baby, baby, yo quisiera, yo quisiera darte más que amor Yo quiero regalarte mi sol, para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy, yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy, con esta canción Mi amor, te canto con todo lo que soy Lama y caballeros están escuchando al futuro grupo líder de la bachata urbana Para mí es un placer presentarles Marcy Place No sabes, no te imaginas, que mis pupilas ya no son mías Que tus caricias pasan otra chispa, dime si me quieres como yo te quiero a ti Yo quisiera darte más que amor Yo quiero regalarte mi sol, para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy Yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy Y con esta canción, mi amor Te canto con todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que tengo, te lo doy Yo te lo doy Todo lo que tengo, 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 todo lo que soy Yo quisiera darte más que amor Yo quiero regalarte mi sol, para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy Yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy Y con esta canción de amor Te canto con todo lo que soy Bueno, desde mi instituto musical en la ciudad de Nueva York Se reportan J.C., Billy, Joey, El Rey La escuela de la nueva bachata urbana Marcy Place El orfanato